Música 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 Estoy así, ya estoy grabando Música Que anda, que anda Estamos grabando Mirar esto de aquí Aguanta Muzi, no se mueve Muzi, Muzi Me vio y le comió los nervios Ahora podremos morir allí Muzi 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 Muzi, no tienes micro Muzi Muzi, Muzi 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 A ver, a ver, déjenme oscuro y empezamos concentrados otra vez, porque creo que sí está difícil. Está alterado este server, tengo 500 manos de shaw. Sí. Me jala, me jala, no, madre de nada. Voy, voy, voy. Aguas con un chave, un chave a la derecha. Uy, uy. Vamos a darle. Creo que en dificultad el pase te delancha. ¿En qué pinche dificultad estaba? No mames, todavía ni siquiera avanzamos, ve. De lado, de lado, de lado. Charger, Charger. No, no mames, esa madre está bien pasada, le riega tal. Déjala, déjala, hija de nada. Tranquila, tranquila. No mames. Dificultad romper huevos, ¿no? Sí, sí, sí. Se roban a nuestra amada Agarrame, ayúdame No Valió madre Se están ponchando Ayúdale, ayúdale Ah, hay tank No mames No Me agarró Se vino contra mi No mames, está ahí, está ahí No, la caí Y yo traía la mola, güey Si puedes, párame para que mames Bueno Valió, verga Verga, no tengo cargo Deja, ruido Llegó a recargar Ah, traemos un de suidad para Mozu Si, si Dale mierda Voy a recargar Ah, mierda, mira, córrate, córrate, está la revivo, ahí está putrefacta parada, murió como modelo, jajajaja, te murió como modelo, jajajaja, paradita a ver, sí, güey, jajajaja, ay, dios, no, mamá, está rica, estrosa, aquí, arriba, vamos a ver, bien, sabe mucho infector especial, pero no está tan difícil, entre comillas, sí, es que como se equilibra como hay, hay tanque, 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 traten de subir, traten de subir, se equilibra un poco porque hay más botiquines, no, mamá, what the fuck, vete, 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 musy, vete, 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 sobrevive, vete, sobrevive, corre, 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 déjalo, déjalo, déjalo y putrefacto, jajajaja, vayasea, 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 Agarramos y corre, agarramos Ya nos morimos No mames, nos jodieron No mames, te ganas chido ¿Listos? ¿Listos? ¿Los otros? Viene tank, viene tank Puta madre de un montón Para atrás, para atrás, no he tirado Me he tocha el cuarto El que te metes en el cuarto, cabrón Abre la puerta, retira de un putazo Algunos no No paréis ahora No paréis ahora Estoy murciéndolo Vamos a mar, vamos a mar, vamos a mar No tuvo nada de soporte de infectados Abre la puerta Abre la puerta Ayúdale, ayúdale, ayúdale No mames No mames Espere, espere, espere Espere, espere Espere, espere Espere, espere Espere, espere Eche mi chingo que no jugaba este modo Ya lo maté con la gasolina Hijo de la chingada, ahi va, ahi va Vale mierda, no puedo pasar cabrón Lo bueno es que traigo metra Ya, ya se quise a mi centralesillo Cuidado, holy shit No me conch Te voy a camar, Kidman Ándele cabrón, que se siente Raton, curate Deja la vinta otra por si las dudas Me enviado Nooo, me vomitó Nooo, me vomitó Nooo, me vomitó Nooo, me vomitó Nooo, le alcanzó a matar No mamá, se echó para atrás Se moría, se moría De que ese güey no se moría, ve Cuidado Cuidado No mamá Te voy a desesperaz Que ¿Qué? Me quemó Nooo, me jala el inmóker Me jala Vale, vale Venga Listo Vamos, ya vamos, se la montan Necesito ayuda ¿Qué coño has hecho? Jajaja A ti Kidman te agarra Joder 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 Se lo llevo Joder Vete Muzi Vayanse Maató, maató, maató ¡No, yo he ganado de mí! ¡Corre, corre, corre! ¡Me salí! ¡Corre, corre! Corre, corre, corre... ¡Me traí, traí, traí! ¡Ay no...! ¡Te cagas! No voy a meter el culo ¿Se quemó? De lujo Si, creo que no ¡Vamos, vamos! ¡Ay no! ¡Adiós, le he disparado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se la llevan, se la llevan! ¡No, pinche contra el chario! ¡No! ¡Hitman! ¡Quedo aquí! ¡A todas las manos! ¡Ajame, wey! ¡Se murió, se murió! ¡Uy! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡No me dejes! ¡WTF?! ¡Me dio una nalgada! ¡Échate el ladre! ¡Échate el ladre! ¡Échate el ladre! ¡No! ¡Mamble! ¡Déjenla, déjenla, déjenla! ¡No! ¡Pero estás pegando a las plantas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Voy por delante, voy por delante! ¡Me cargó la chingada! ¡No, no! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, presente, atrás, ahí o no voy! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uno, vámonos, 2! ¡Vámonos, vámonos, 1! ¡1! ¡Vámonos! ¡Papido! ¡Aaah! ¡Rápido! ¡Perdón! ¡No! ¡Pamabel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Muy chiste en speed! ¡Ay! ¡Ya llegué! ¡No más! ¡Ay, no más! ¡Violación anal! Y vamos bien ¡Esa fue violación anal sin lubricante! Este es mi plan Primero a buscar cosas Yo no sé ¿No te gusta jugar o qué? ¡Otro del juego! ¡Te lenguete a la música! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No más! ¡No vamos! ¡Sí! ¡Está fue incendiado ahí en medio! ¡Qué pasó! ¡Se prendió el asunto! ¡Levantalo! ¡Levantalo! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Cúrense! ¡Me curo! ¡Estoy viendo Chris! ¡What The Ninth! Por acá, por acá, por acá Agarren cosas, agarren cosas Uy, te protegí ¿Nos quedamos aquí o nos vamos? ¿Aquí como que está más difícil, no? ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Vámonos, vámonos! Agarren sus chingaderitas y vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Agarren sus chingaderitas y vámonos ¡Vámonos! ¡No, mam! ¡Vámonos! 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 ¡No, hijo de puta! ¡No! ¡Vámonos! ¡Esta muy ardiente! Así me trae ¡Vámonos! ¡No mames! ¡Que bien cabrón! Ya, ahí viene el tank encima Miren, miren, miren No, no, miren Miren, vamos de un lado a otro Ahí está Ahí va No, miren, salen a nuestra helicóptero No, lo tenemos que matar, ¿no, esto? Para que salga Los inmediatos se buggearon, creo, porque no es lo bueno Mejor Se ha maliado, se ha maliado, ahi esta Y ahora si no me ha salido de corte Uy, bueno Saca el... si, voy a hacerlo Me salve el... Manches, el tank esta ahi, no Nooo, ayuda No, no, no Me paso de idiota Levantame, bro Levantame Bah, me cargo la chingada Musi, no Disparele al tank, disparele al tank No Bueno Me atore, que mierda Hijo de su Ayúdenme color Ayúdenme color Ayúdenme color Traigo un desi, traigo un desi Te paro wey, te paro Sí, sí Súbete, súbete Súbete, súbete Súbete wey, súbete Me voy a aplicar la de necrofilia Me importa, todo por ella Jajaja No 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 No